Música Mi camino se envuelve en tiniebla al nacer, ese es mi deber Pero a mi me da igual, aunque lo deba entender Buscado por lo que escondo dentro, a mi las sombras me dan igual Solo quiero estar con mi hermana, eso es lo que me importa de verdad Sus miradas creen ver lo que siento y quien soy, pero dentro de mi ni yo mismo me doy Cuenta del poder que tengo y como actúa una maldición, entendí por las malas que en mi oscuridad se esconde en mi corazón Yo, no, no soy un héroe, soy un hechicero, ese es mi deber Por ti, por mi, porque quiero verte sonreír otra vez Por ello lo activaré, usaré todo el poder Expansión de dominio, veamos lo que puedo hacer Al fin puedo actuar en libertad, me encanta que la hechicería sea un deporte individual Es mi poder No te quiero perder No te quiero perder Eso lo haré Lo haré Las tinieblas ocultan el peso que debo cargar En misterio se esconde lo que no puedo dominar Caminar Va por algo Perdí a tanta gente en el camino Que perderte dolió Que perderte dolió de verdad Pero me pudiste enseñar Que ni la muerte te puede llegar a parar Vamos Siento que todo esto cambia en un momento Aunque me adapto, lento me adentro Dentro de tu expansión de dominio Pero de nada me arrepiento Atento La mirada de este sujeto me trae recuerdos Pero si dudo un instante en este combate muero Sé que no soy tan fuerte como para dar todo mi poder Por eso lo debo esconder O no, tal vez El ritual comienza y no habrá salida Ni yo mismo lo puedo dominar A tu mejor esfuerzo Que te comienzo el ritual Es mi poder No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Lo haré Las tinieblas ocultan el peso que debo cargar En misterio se esconde lo que no puedo dominar No hay coragas No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder